Sí, bueno, bueno, yo creo que nos hace más competitivos todavía y el hecho de tener minutos para todos, creo que para la selección es muy beneficioso. ¿Cuál es el objetivo para ese grupo? ¿Otra vez un grupo fuerte como nuestro Código Mundial? Sí, complicado, y yo creo que es otro reto para nosotros hacerlo bien, ojalá, obviamente nos vamos a focalizar siempre en primer partido, y a partir de ahí esperar ir de paso a paso. ¿Es la Copa América para consolidar conceptos de cara al final de la eliminatoria, Celso? Sí, yo creo que lo más importante de este año siempre va a ser la eliminatoria, independientemente de qué es lo que pase con Copa América o no, y tiene que ser eso, unos buenos ensayos para al final cerrar el Mundial de Rusia ya eventualmente. Se mantiene una estructura prácticamente, me parece, en 2014, prácticamente 80% del equipo sigue jugando en la selección. Sí, bueno, bueno, por dicha, se sigue sobre esa misma línea, y eso es lo que dan los resultados al final, y nos vamos a esforzar para que esos resultados sean positivos y podamos seguir todo. ¿Se piensa un poco en la eliminatoria? ¿Esto queda como encajado en la eliminatoria, que es muy importante, o es independiente, se trabaja diferente? No, se trae igual, se va con las mismas ideas que se quieran desarrollar en la eliminatoria. Un partido de eliminatoria es diferente a todos los demás, igualmente. Yo creo que lo que es la situación mental de la Copa América no tiene una relación que involucra a la eliminatoria. Entonces, bueno, yo creo que pasa bonito. Celso, ¿qué te deja la temporada en España después de finalizar? Bien, muy bien, sobre todo con el objetivo cumplido y contento de estar allá. Es buena decisión, ¿no? Al final, llegar a España, tuviste minutos, regularidad, en una buena liga. Sí, se ha dado bien y esperamos que vaya mejor todavía. La extensión de contrato, entonces, seguís jugando en una muy buena liga, el equipo seguirá en primera división. Eso es bueno para vos y para la selección. Claro, sobre todo porque hay un crecimiento personal y profesional, pues, es bueno estar, ir paso a paso, rozándose con buenos jugadores, en buenas ligas y, bueno, en este caso sí, pues, muy afortunado de que fuera así. El hecho de, me llama la atención, el hecho de lo que se habla de que la eliminatoria es diferente a la Copa América, y que se tiene que ver diferente, pero ¿cómo hacer para que la gente entienda esa parte, sobre todo por el triunfalismo y demás que hay? O sea, eso no quita que nosotros no vayamos a ir a combatir al máximo, digamos, a la Copa América. Lo que quiero decir por eso es que al final, o sea, que el objetivo nuestro final siempre va a ser clasificarse a la Copa del Mundo. Ojalá que durante ese lapso podamos tener una buena actuación ahora para seguir con mucha confianza en el eliminatoria. ¿Siente que el ambiente está así, con triunfalismo, que la gente considera que la CL tiene que ir bien o bien, o sea? No, lo siento positivo, y eso es bueno. Triunfalismo no creo, porque eso sería creernos que ya, digamos, como Costa Rica en el Mundial ya ganamos todo, y lo que se ve en el Mundial puede ver, o sea, todo por muchísimo esfuerzo que hicimos todos, y si vamos con esa misma actitud, yo creo que puede ser bueno. Yo creo que de ahí viene el positivismo, que hay, tal vez triunfalismo no creo que sea tan así. ¿Es el momento para llegar a la Copa América sin embargo? Creo que se dan un buen espacio y tiempo.